El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, usar todas las palancas disponibles para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a sus provocaciones. La Casa Blanca informó que Trump sostuvo una conversación telefónica con el líder chino luego de que Corea del Norte realizó la víspera el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental. El presidente Trump enfatizó la necesidad de que China utilice todas las palancas disponibles para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a sus provocaciones y que regrese al camino de la desnuclearización, señaló un comunicado presidencial. Aunque el Pentágono descartó que el misil haya representado una amenaza para la integridad territorial de Estados Unidos, sus territorios o sus aliados, The Washington Post estimó que su rango pudo haber alcanzado Washington D.C. El nuevo lanzamiento tuvo un rango de 13.000 kilómetros de acuerdo con el Programa de Seguridad Global de la Unión de Científicos. Según Corea del Norte, el misil tiene la capacidad de transportar una cabeza nuclear. Durante su conversación telefónica, el presidente Trump subrayó la determinación de Estados Unidos de defenderse a sí mismo y a sus aliados ante lo que caracterizó como la creciente amenaza de Corea del Norte. Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado desde una zona al norte de Pyongyang hacia el Mar del Este, un nuevo acto de provocación después de una pausa de 75 días. Se trata del primer lanzamiento de Corea del Norte desde el pasado 15 de septiembre, cuando disparó un misil balístico de medio alcance sobre Japón, días después de haber realizado su sexta prueba nuclear, Notimex.